El Consejo Presidencial de las Comunas en Mérida se reunió con los habitantes de Campo Elías. El encuentro tuvo como propósito explicar a las comunidades el objetivo de la Asamblea Constituyente. Luego de visitar siete parroquias del municipio Campo Elías, el vocero por el Consejo Presidencial manifestó que durante el recorrido por los municipios merideños han recibido una excelente aceptación. Es la primera vez en la historia de nuestro país que el poder popular tiene una participación protagónica de verdad, protagónica dentro de lo que va a ser la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de lo que va a ser la Carta Magna. Es decir, por primera vez vamos a constitucionalizar lo que son los consejos comunales y las comunas que no estaban en la ley. Destacó que por primera vez en la historia venezolana se incluirán las personas con discapacidad a la Constitución. El llamado es a que el pueblo se sume a estas charlas informativas y conozca la convocatoria del presidente Nicolás Maduro. Desde el poder popular, en su seno, desde las comunidades, desde el barrio, bueno, nosotros llamamos a la paz, llamamos a la concordia, a la conciencia, llamamos a la conciencia del pueblo. Yo estoy seguro que la gente opositora, que también es pueblo, porque tenemos una oposición que también es pueblo, esa gente ni siquiera está de acuerdo con esos mercenarios que están siendo pagados por la derecha. invitó al sector opositor, al poder popular, a los consejos comunales y a las comunas a que se activen en torno al nuevo diseño constituyente, la única garantía para la paz. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Isamar Prieto.